Un amor como el mío nunca encontrarás Nadie te querrá tanto como yo verás Cuando la noche fría te abrace a tu cuerpo Buscarás en tu mente los viejos momentos Y un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás El huir de mi lado no te servirá Si he de ser tu pasado me soportarás Tú me amaste a tu modo y ahora me dejas ¿Qué pasa con lo bello de nuestra pareja? Un amor como el tuyo no voy a encontrar Un amor como el mío nunca encontrarás Ay amor, sin ti sangra mi herida Ay amor, tú y yo somos la vida Tú y yo somos la vida Y un amor como el mío nunca encontrarás Nunca, nunca encontrarás un amor como el mío Un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás No me llames olvido porque volverás Si por unas palabras tomas tus maletas Y marchas de casa en tu bicicleta Con tu anojo el hombro cuánto durarás Y un amor como el mío nunca encontrarás Un amor como el mío nunca encontrarás Música